Bienvenidos a todos, hoy les voy a dejar el tutorial de la alabanza de Edi Juno y Candelita Seca Sus lágrimas, es bien sencilla y vamos a utilizar los acordes de La Mayor Mi Mayor Fa Sostenido Menor Si Menor Y Re Mayor, estos son todos los acordes que utiliza la alabanza y para los que están comenzando en la guitarra vamos a hacer un arpegio sencillo o así y en la parte de dar corrido de raqueo vamos a utilizar su otra vez Ok, bien vamos a comenzar a dar los acordes y dice La Mayor Seca tus lágrimas Mi Mayor quita todo su dolor Si Menor ella está llorando Re Mayor porque no quiere fingir La Mayor seca tus lágrimas Mi Mayor quita todo su dolor Si Menor ella está llorando Re Mayor porque no quiere fingir y en el coro son los mismos acordes y el mismo estirito y todo La Mayor Que quiere ser feliz cuando no lo es Mi Mayor Que todo está bien pero no es así Si Menor Hoy llegó el espíritu de Dios Re Mayor Tu vida hoy el quiere bendecirla Que quiere ser feliz cuando no lo es Mi Mayor Que todo está bien pero no es así Si Menor Hoy llegó el espíritu de Dios Re Tu vida hoy el quiere bendecirla Mi Mayor Tu vida hoy el quiere bendecir Ahora La parte del puente Vamos a utilizar Fa sostenido menor Mi Mayor Si menor Y Re Mayor Para darle un poco de vida Y darle un poco de Para que se escuche diferente Vamos a hacer esto Con los deditos así Le das a la cola así Nada más Y sería Fa sostenido menor No sigas sufriendo No sigas llorando Mi Mayor Aquí ese dolor Pregunta hasta cuándo Si Menor No sigas así En puerta en quebranto Re Aquí está Jesús Él seca tu llanto Fa sostenido menor Mi Si menor Re Aquí está Jesús Él seca tu llanto Fa sostenido menor Y así de sencillo